Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse en alta misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Vente para acá Y esto fue, esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito a una copa Ya no tomo, no tomas No tomas bien, te invito a un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa La diversión Según te dejó por ser muy fiel Pues sí ¿Te acuerdas que yo le mandaba rosas? Y ahora conquistó más tu cabello Así es Llevamos juntos en alta Juntos hasta el balcón Con la guitarra y un maraca Y a quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos en alta Juntos hasta el balcón Con la guitarra y un maraca Y a quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso Me divorcié mas nunca la olvidé Extraño su mirar sueño en regreso Te amo mas que cuando me casé Llevamos juntos en alta Llevamos juntos en alta Vos todos deben de saber Vos todos deben de saber Yo la guitarra y yo maraca Quístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Cuando teníamos dieciséis Y a quince, nosotros dieciséis Quístala, ámala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis